Comencemos, porque hay mucho que discutir hoy día. Pongan mucha atención a lo que van a escuchar ahora, porque esto podría explicar muchas cosas. Podemos sacar nuestras conclusiones de esta noticia que, para mi gusto, es impactante y tiene una trascendencia única para entender los fenómenos de transferencia, si se quiere, del poder global o cómo se está configurando esto. Y esto ha pasado completamente colado, pero resulta que hay 126 naciones que se han reunido ahora para poder discutir el abandono del dólar estadounidense y también agendas similares al Foro Económico Mundial. ¿Qué es esto? Esto es una suerte de competencia que ha surgido al Foro Económico Mundial, tal como tú lo estás escuchando ahora. Y esto ha salido en una cumbre, en una cumbre que ha enumerado muchos de los temas en discusión dentro de esta cumbre, que parecen muy similares a lo que discute el Foro Económico Mundial. Y estos 126 países se han reunido en el sexto Foro Municipal Internacional, lo que se llama el FMI, Foro Municipal Internacional de los BRICS. Esto ha sucedido en Moscú, sucedió entre el 27 y 28 de agosto. Ahí se discutieron numerosos temas, incluido, por ejemplo, el abandono del comercio internacional en el dólar, que ustedes saben que está respaldado, cierto, por todo este sistema de deuda fiduciaria de Estados Unidos en favor de una moneda respaldada por materias primas de los BRICS, que es lo que están proponiendo ellos. BRICS, ustedes saben que es el acrónimo, cierto, de Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, de los Estados miembros, también fundadores de la organización intergubernamental, que están presentes ahí en el BRICS. Fue creada en el 2009 y muchos otros Estados miembros se están sumando y hay que seguir muy atentamente eso. Ellos hacen referencia a todas estas nuevas uniones económicas emergentes que están surgiendo, ¿no? Refiriéndose específicamente a este mundo multipolar, ¿no? Y ellos dicen que se necesita reproducir ahora todos aquellos servicios que antes se prestaban a través de todas estas plataformas internacionales, refiriéndose, cierto, a todo este sistema del dólar y que tenía dentro a todos estos actores globales y los países que también eran emisores de monedas de reserva. Así que ellos dicen que es necesario proporcionar otros tipos de instrumentos integrales del comercio mundial, o sea, arbitraje, certificación, seguros, todo esto parece textual, lo que les estoy leyendo del cronograma, el programa en la página 42 de este programa del Foro Municipal Internacional, el FMI del BRICS, que es una suerte de competencia al Foro Económico Mundial. Ya vamos a ver por qué, qué es lo que para mi gusto no cuadra aquí, ¿no? Con esta suerte de competencia. Este texto también, para seguir un poco analizando qué es lo que dicen, hace referencia también a todas las razones probables también y obstáculos para esta agenda financiera. Y dicen, a pesar de los enormes esfuerzos requeridos, la solución de estos problemas tiene un significado económico directo, ampliando las posibilidades de inversión y comercios mutuos y eliminando las restricciones impuestas por los pagos en monedas de reserva, la falta de financiamiento comercial y las sanciones, dice todo este programa en la página número 42. Hay que entender por qué se refieren a monedas de reserva. El dólar estadounidense es la moneda de reserva mundial, ¿no? Y ellos están creando todo este sistema para, por supuesto, tener una cierta libertad fuera del sistema económico que ha dominado el mundo durante los últimos años. Y la moneda de reserva que es el dólar estadounidense. Y, por supuesto, estas naciones no están dispuestas a seguir aceptando las presiones económicas por parte de Estados Unidos y las sanciones, ¿no? Todo esto lo vimos cuando comenzó la guerra de Ucrania, todas las sanciones que les impusieron a Rusia, el tema de congelar ciertos capitales rusos, también de expropiar algunos capitales rusos. Y, por supuesto, ellos no están dispuestos ahora a seguir en este juego, por supuesto, además, aprovechando la debilidad del actual gobierno norteamericano de Joe Biden. Así que esto hay que examinarlo, no con fanatismo, ¿no? Como siempre les digo, pero como lo que es. Entonces, ellos están diciendo que están los Estados Unidos en una posición ahora que les permite exportar gran parte de su inflación que se ha generado a través de la impresión del dinero debido, por supuesto, a que los países extranjeros que comercian internacionalmente lo que necesitan es comprar pagarés del tesoro. O sea, este instrumento de deuda emitido por el gobierno de los Estados Unidos tras la impresión de dólares por parte de la Reserva Federal, para recuperar los dólares que luego utilizan para el comercio internacional. Así que una vez que los países extranjeros ya no necesiten el dólar para comercial, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Van a cesar sus compras de bonos del tesoro, lo que va a traer un exceso de inflación para los que están imprimiendo actualmente los dólares, que es Estados Unidos. Entonces, aquí estamos viendo todo un cambio de paradigma que puede aparecer en la superficie. Yo me temo que aquí hay otras implicancias con esta competencia que tiene ahora el Foro Económico Mundial que a muchos les podrá parecer muy interesante. Pero, ¿qué más tenemos acá? Porque este foro además ha enumerado muchos otros temas de discusión que pueden parecer similares a lo que se discute, como les decía comúnmente, en el Foro Económico Mundial.